En los últimos años hemos incorporado en las ceremonias de grado la intervención de egresados y egresadas destacadas de los diferentes programas de pregrado y posgrado con el fin de que compartan lo que hemos denominado la última lección. Para estas ceremonias hemos invitado a importantes egresados, emprendedores de empresas como EatCloud y Unergy y en esta ocasión específicamente nos acompaña Daniel Felipe Marulanda Posada, egresado de Ingeniería de Sistemas e Informática. Daniel es cofundador y gerente de Tecnología de Dondo, una aplicación que fortalece el trueque. También se desempeña como jefe de tecnología en la empresa Geosat. Durante su trayectoria ha tenido varios emprendimientos, los cuales le han merecido diferentes reconocimientos, como la mejor aplicación del año, otorgada por el Gobierno Nacional a la aplicación Huecos Med, desarrollada para la Alcaldía de Medellín en 2013. Ganó premio de la Alcaldía de Medellín como emprendedor joven del año 2014. Con la empresa Citizen, de la cual es fundador, ganó el premio otorgado por Mintic, a Mejor Empresa de Tecnología para Gobierno en 2015 y fue elegido por Impulsa y Mintic como una de las 10 startups más importantes del 2015. Con respecto a Dondo, uno de los reconocimientos más importantes ha sido ser seleccionados por Forbes en los últimos tres años dentro del top 100 de empresas tech de Colombia y dentro del top 3 de empresas tech de e-commerce. Le damos entonces una calurosa bienvenida y la palabra para que se dirija a quienes hoy reciben su título en esta casa de estudios. Muy buenos días. Primero les quiero confesar que llevo toda la semana pensando en qué decir en este recinto y es que creo que es una gran responsabilidad estar parado frente a ustedes el día de hoy, uno de los días más importantes de sus vidas hasta el momento, intentando decir algo que ojalá recuerden en las próximas semanas. Por lo anterior, decidí que más que darles un discurso inspirador sobre la vida, sobre el futuro o sobre el emprendimiento, me gustaría ser más pragmático y dejarles un par de enseñanzas que he recogido durante los años, que me hubiese gustado saber cuando era más joven, que no me enseñaron en ninguna clase y que en lo personal me han cambiado la vida. Primero quiero hablar sobre las decisiones. Y es que, ¿qué es más? ¿Qué es la vida más que una serie de decisiones que tomamos constantemente? De hecho, a cada segundo estamos tomando decisiones. Levantarse de la cama, bañarse, vestirse, qué ropa me voy a poner, tomar el bus, ir a clase, decisiones. Pero, como tomamos decisiones constantemente, activamos como un piloto automático en el que casi todas estas decisiones se vuelven inconscientes. Y nuestra vida se convierte en inercia y vivimos en piloto automático. Dejamos de ser dueños de nuestro futuro y esperamos que la corriente del río nos lleve aleatoriamente a algún lugar que nos parezca agradable. Cuando entendí lo que les acabé de decir, me di cuenta de que podía cambiar muchas cosas de mi vida. Que si tomaba el control y apagaba el piloto automático y cada vez que tomaba una decisión me preguntaba antes por qué estoy tomando este camino aumentaba considerablemente las probabilidades de llegar a donde quería llegar. Y también aumentaba considerablemente el aprendizaje porque tenía claro el por qué había llegado o no llegado lo que me permitía tomar mejores decisiones cada vez. Entonces, el primer aprendizaje que les quiero dejar es recordar que la vida es una serie de decisiones y que si las cuestionamos constantemente podemos crear un proceso iterativo de aprendizaje que nos va a permitir tomar mejores decisiones en cada momento de nuestras vidas y vamos a poder cumplir nuestras metas como nos las trazamos. Pero esto nos lleva a una segunda cuestión y es ¿cuál es nuestra meta en la vida? ¿Cómo tomar decisiones correctas si no sé ni siquiera a dónde quiero llegar? La verdad es que casi todos nos hemos hecho estas preguntas y la respuesta casi siempre está es que estamos corriendo detrás de metas que la sociedad nos ha impuesto. La velocidad de la cotidianidad nos hace vivir la vida sin darnos tiempo o espacio para conocernos a nosotros mismos y es por eso que hoy los quiero invitar a que tomen una de las decisiones más importantes en sus vidas que es conocerse a ustedes mismos. ¿Quién es María? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Santiago? ¿Quién es Andrea? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué los hace felices? ¿Qué los llena de orgullo? ¿Qué los apasiona? Y después de conocerse a sí mismos proyéctense qué es lo que quieren hacer para la vida porque hoy ustedes se graduan de ingenieros pero que un título no los define como personas somos más que un cartón somos un cúmulo de experiencias decisiones, emociones, valores sueños y esperanzas y cuando ustedes logran utilizar todo lo que aprendieron desde los últimos 5, 6, 7, 10 años de carrera universitaria en armonía con lo que ustedes son y alinean esas metas, valores y sueños con todo lo que aprendieron y lo que van a seguir aprendiendo van a tomar mejores decisiones y el rumbo de la vida de cada uno de ustedes va a ir por el camino que ustedes tracen Conocerme a mí mismo ha sido un proceso muy complicado lleno de ruidos y dificultades pero créanme ha sido un proceso que me ha cambiado la vida y sé que puede cambiarla de ustedes Como tercer aprendizaje quiero hablar del sentido de comunidad Hoy ustedes están graduando de la Universidad Nacional de Colombia y tienen en común eso con mucha otra gente que está allá afuera o con mucha otra gente que va a estar aquí He aprendido lo importante que es rodearse de gente con la que tenemos cosas en común y con la que podemos ayudarnos mutuamente en lograr nuestras metas en la vida y esto se logra generando ecosistemas o comunidades de apoyo por eso quiero que siempre piensen no solamente en ustedes sino en sus compañeros y compañeras en la gente que hace parte de esta comunidad que se llama Universidad Nacional de Colombia que se apoyen entre ustedes que nos apoyemos entre nosotros porque es desde ese apoyo desde ese sentido de comunidad que todos podamos seguir avanzando que se hable bien de la universidad en todos los espacios permite que nosotros y las generaciones que siguen tengan más oportunidades no olviden eso muchachos que si cualquiera de nuestra comunidad le va bien eso es un logro para todos nosotros para terminar quiero agradecer a la universidad por permitirme este espacio para hablar con ustedes y quiero proponer algo que casi nunca hacemos y es que nos celebremos a nosotros mismos porque muy pocas veces en la vida celebramos nuestras propias victorias por eso quiero proponer que cada uno de ustedes aplauda pero aplauda para sí mismo que se feliciten a sí mismos por su logro porque muchachos graduarse y de esta universidad no es fácil y es un logro muy importante y recuerden conózcanse a sí mismos cuestionen siempre sus decisiones y lleven el sello de la universidad en alto muchas gracias